Vamos a hablar sobre un tema muy importante, que son grasas y diabetes. Nuestra cultura guatemalteca en esta época navideña, de fin de año, es muy amplia en cuanto a alimentos, lo que nos va a permitir que nuestra dieta y consumo de grasas se pueda elevar. Nos va a provocar un consumo elevado de grasas y este consumo nos puede provocar unas complicaciones. Las grasas son importantes porque nos dan funciones importantes en nuestro organismo, como formación de hormonas, formación de las membranas de nuestras células, entre otras. Es importante que tengamos en cuenta que debemos de consumir no más del 30% de estas grasas en nuestra dieta diaria y no más del 10% de estas grasas si son saturadas en nuestra dieta diaria. Este 30% nos permite consumir alimentos como aguacates, atunes, sardinas, pollos sin piel. Nos permite también consumir semillas. El otro 10% incluye algunos alimentos como, por ejemplo, embutidos, carnes rojas, entre otros. Es importante tener en cuenta que si nosotros consumimos muchas grasas saturadas, que son las dañinas, que son las malas, nuestro organismo va a sufrir daños al corazón, al cerebro, a otras partes importantes, ojos, pies, y nos va a complicar nuestro funcionamiento normal. Es por ello que en esta época debemos de tratar de comer lo más sano posible. Los tamales podemos consumirlos en cantidades moderadas, ya que los tamales contienen mucha cantidad de grasa saturada y nos pueden provocar efectos secundarios y complicaciones en nuestro organismo. El pavo sí lo podemos consumir porque pertenece a las carnes blancas y es una carne que va a hornear. La pierna de cerdo pertenece a la carne blanca, sin embargo, la debemos de consumir con precaución porque sí nos puede provocar algún tipo de daño, más que todo cardiovascular. Recordemos que en esta época navideña es época de compartir y compartimos chocolates, dulces, ponche, y este tipo de alimentos contienen mucha glucosa y esto nos puede provocar un nivel de glucemia elevado y esto nos provoca daño a nuestro organismo. También no olvidemos nuestro medicamento en la hora y en las dosis que nuestro médico nos recomendó para estar lo mejor saludable posible. Esta época del año nos causa muchas distracciones en el sentido de nuestra alimentación saludable porque viene cargada de muchas reuniones familiares, de ciertos menús que no se manejan durante todo el año, menús especiales, lo que sucede es que dejamos también de hacer actividad física porque estamos de vacaciones, pero recordemos, los que estamos de vacaciones somos nosotros, no nuestra nutrición y tenemos que poner especial importancia en la cantidad de grasa y de azúcares que estamos consumiendo derivado a estos menús que se manejan por la época del año. Es muy importante específicamente para los pacientes que tienen alguna enfermedad asociada, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión arterial y otro tipo de situaciones que se dan problemas del corazón derivado al sobrepeso. Un factor muy importante también para tomar en cuenta es el consumo de licor. Recordemos que el licor nos va a proporcionar kilocalorías vacías. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos va a dar nutrición, sino únicamente nos va a dar calorías que no van a ser necesarias para nuestro cuerpo ni saludables para utilizarlas. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en la cantidad y tipo de licor que van a consumir. Así mismo, es muy importante no dejar de consultar al médico, porque siempre tenemos que tener nuestro criterio médico para poder saber qué alimentos consumir, qué alimentos definitivamente obviar de nuestra dieta y cuáles tenerlos en cuenta con medida.